Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos cuál es la respuesta a tu pregunta. La dinámica es muy sencilla. Vas a decir, yo, nombre y apellido, deseo saber y haces tu pregunta. Una vez que hayas realizado tu pregunta, vas a elegir una de las cuatro cartas que están delante de ti. Puede ser esta, esta de aquí, esta o esta. La que a ti te nazca, la que tú creas que va a tener la respuesta a tu pregunta. Una vez que te hayas decidido por alguna de estas cuatro cartas, vamos a comenzar a ver cuál es este maravilloso mensaje o respuesta a tu pregunta. Para los que decidieron que esta sería la carta que les daría la respuesta, esta que estoy señalando con la vara atlante, les dice que no. Lo que tú preguntaste, te dicen las cartas, no es posible, no se va a dar, no se va a solucionar, no te corresponde, no es para ti, no tiene nada que ver contigo, no es conveniente en tu vida. Para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta, esta carta de aquí, la respuesta es... Nunca. No lo sigas intentando porque no te va a dejar nada bueno en tu vida, no es algo que se vaya a dar. Aquí es un no, puede ser que por el momento no, aquí te dice que hasta que no estés bien cimentado en tus emociones, hasta que no estés seguro o segura que es lo que tú quieres realmente en tu vida, hasta que realmente saques los miedos, las angustias, pues esto no va a cambiar y va a continuar. Por eso la respuesta es nunca. Nunca se va a dar, nunca se podrá concretar, nunca se podrá terminar. Hasta el momento en el que tú tengas ese valor, ese amor propio y ese respeto para ti, y que realmente sepas qué es lo que quieres en tu vida, sin ninguna duda, sin ningún temor. Hasta ese momento las cosas podrán ser totalmente diferentes. Para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta, les dice... Sí. Éxito, fortuna, sí se va a concretar, sí es para ti, sí va a estar en tu vida, sí es algo maravilloso y bueno, sí va a suceder, sí te conviene. Felicidades, es una maravillosa respuesta por parte de las cartas a tu pregunta. Para los que decidieron que esta sería la respuesta a su pregunta, les dice... Tal vez, tal vez, necesitas saber realmente qué es lo que quieres, tal vez se pueda dar, pero necesitas estar muy al pendiente de lo que vas a hacer o de lo que vas a recibir. Necesitas poner mucho entusiasmo, necesitas ser más disciplinado, disciplinada para que se dé, para que sea tuyo, para que te convenga. Es un tal vez. Todo depende de ti, todo depende de la energía y todo depende de que realmente sea algo que tú quieres, que tú necesitas o que tú anhelas en tu vida. Bueno, pues esta ha sido la respuesta a su pregunta del tarot interactivo. Les mando mucha energía de éxito y de prosperidad. También les tengo que recordar algo muy importante. Esto solamente es una guía. Ustedes pueden cambiar el destino de esta respuesta, de esta respuesta, de esta también se puede cambiar y de esta. Traten de orar, de meditar y de pedirle a su poder superior que si lo que ustedes necesitan en su vida es lo indicado, los deje. Y si no, que lo aleje de ustedes o los lleve por un camino diferente. Aprendan a confiar y a tener fe en su poder superior. Espero les haya gustado las respuestas a sus preguntas. Les invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan, comenten y le den me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.